Hugo Beats on the Beat 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 Como todo un delincuente Pero todo en exceso Mira que yo soy vienesión El lobito hecho verga Por todo el pinche sacate Andamos sumando todos los sacatecas Armas cortas largas para darles guerra Cuidamos la plaza Que nadie se meta Bajamos con la muerte Y el diablo le cuenta Que andamos sumando siempre hecho verga Cortes del noreste va en la pechera Cuidamos la plaza Y que nadie se meta Si yo soy el lobito En sacatecas dando kerrán Oye, oye Oye, hay que dorrazan Haré el lobito Es el lobito Es el lobito Es el lobito Oye, oye, hay que dorrazan Ya san Y un saludo de parte Para esa muerte Para el muro Para los cachiboles Para el borrego Y para el coconut Y también para los carnalitos Es el lobito Es el lobito Es el lobito Es el lobito Ugo Beats on the beat Un saludo de parte Un saludo de parte Un saludo de parte